Yo noto a tu madre cada vez más despistada. Rápidamente, después de hacerle un test, detectó los primeros síntomas de la enfermedad. No puedes dormir a estas horas. Vamos, levántate. ¿Quién eres tú? Pero el problema que tenemos con esta enfermedad nos hace sentirnos inútiles. Pues a ver, estás ya acostumbrado, digamos, a esa vida compartida. Y cuando la enfermedad surge, cada vez se puede compartir menos. No me veo yo solo capaz de atender a mi mujer. En las asociaciones de familiares podemos ayudarte. El Alzheimer, el Alzheimer, el Alzheimer, el Alzheimer. Empezar de cero. No, no tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar de ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!